¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Ciclobías. Ahora te quiero contar un poco de los guantes... Probis. Reflejante 360 grados. Y bueno, ¿por qué reflejante? Bueno, pues aquí está. Lo puedes ver. Si ves, y yo activo la... Linterna. Pues se ponen completamente... Brillantes. Ahí está. Bueno, te voy a contar un poco de ellos. Y un concurso que voy a armar junto con los amigos de Bikes and Toys. Ellos me regalaron estos guantes para hacer un review. Hacer un video. Y bueno, yo me quedo en los productos. Pero esta vez se me hizo buena onda regalarles estos guantes. Y solo tienen que hacer unas pequeñas cosas. Un concurso que realicé. Y que pues ha tenido muy poca audiencia en las redes sociales. Solo llevo dos correos. Parece ser que nadie se quiere ganar estos guantes completamente impermeables de la marca Probis. Con valor de $1,200 pesos. La verdad es que están maravillosos. Pero pues si nadie los quiere, pues yo me los quedo. ¿Por qué no? Son una belleza. Ya los probé. Probé otros. Sobre todo, obviamente estos son completamente nuevos. Para que tú te los lleves. Y los estrenes. Pero bueno. Te voy a contar un poco de estos guantes Probis 360. 360. Básicamente lo más importante es que son impermeables. Son visibles en la noche. Sobre todo cuando llueve. Pues obviamente se oscurece todo, ¿no? Entonces esta parte de que sea reflejante es la parte más importante para rodar. Tenemos que hacernos notar en todos los puntos. Por eso Probis tiene esa filosofía de 360 grados. Que te vean. Pero bueno. Te voy a contar un poco de ellos. Estos guantes básicamente son completamente impermeables. 100% impermeables. Es una gran ventaja porque la verdad es que cuando vas rodando o al día siguiente quieres usar tus guantes normales, pues están empapados, no te los puedes poner, están húmedos. Pero bueno. Lo que te quiero contar de estos guantes es esto. Para empezar. La parte de la palma. Esto que ves aquí. Esto como tipo gel. Esto. Es para un mayor agarre en el manubrio. Obviamente con la lluvia pues se vuelve todo más resbaloso. Entonces con esto tiene muy buen agarre. Este tipo de parte. Si la puedes ver. Es como una parte así como de pintura. Pero pegada. Ya sabes la pintura esta que se hace como globito, ¿no? Pero bueno. Aquí está. Esta parte está muy bonita. Está muy bien pensado para el agarre. Tanto el manillar como los frenos, ¿no? Ahora bien. Igual de esta parte. Todo esto, miren. Aquí lo pueden notar. Tiene estos acabados. Voy a desactivar la luz para que lo vean mejor. Y bueno. Tiene estos acabados de aquí. Muy bien. Otra parte importante es esto de acá. Les voy a enseñar. La parte de adentro. Esta parte de aquí. El velcro. Que es de larga duración. Eso es bastante bueno. Como ven. Pues tiene velcro para que lo agarres bien. Esto de aquí también es impermeable. Una parte importante es esto. Mantener las manos calientes. Entonces la capa impermeable que está aquí. Sobre todo esto y en la parte reflejante. En esta parte es completamente impermeable esto, ¿no? Pero de este lado mantiene tus manos completamente calientes. Para que no sientas el frío de la lluvia. Entonces esto que es terciopelo. Básicamente pues ayuda muchísimo, ¿no? Evita que se te enfríen las manos. Y está calientito por completo. Entonces esta es una parte importante para mantener las manos calientes. Su velcro, el reflejante y la mano. Bueno, estos guantes los puedes encontrar con los amigos de Bikes and Toys en sus tiendas. Que acá te dejaré una imagen donde están tanto en Pabellón Polanco como en Plaza de las Estrellas. O si no, puedes hacer la compra directamente en su página web. Porque aquí te la dejo. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí te voy a leer un poco las bases del concurso. Básicamente tienes que hacer esto. Bueno, acá te puedo enseñar la cuestión de las bases. Aquí está la fanpage del Ojo de las Ciclobías. Y bueno, aquí subí hace poco el video o la imagen. Fue el 17 de agosto. Este video tú lo estás viendo este viernes. Que es un video extra. Así que te quedaría viernes, sábado y domingo. Entonces, muy bien. Te quiero dar las bases. Y aquí van. ¿Te gustaría ganarte estos guantes totalmente impermeables de la marca Provis? Aquí están las bases. Las bases, debes ser seguidor del Ojo de las Ciclobías en YouTube y Bikes and Toys. En Facebook, darle me gusta y seguirnos. Si no, en las redes sociales como Twitter o Instagram. Puede ser cualquiera. La inciso B. Ser ciclista de corazón. XDDXD. Inciso C. Contestar correctamente las seis preguntas relacionadas con el Ojo de las Ciclobías y la tienda Bikes and Toys. La verdad es que estos guantes van la pena y quise hacer estas bases y todas estas cosas para los verdaderos fans y seguidores del Ojo de las Ciclobías. Entonces, pues ahí está. Contestar las seis preguntas. Tienes que ser fan del Ojo de las Ciclobías. En este link del video podrás encontrar la información de las preguntas con el ojo. Te voy a dejar acá arriba el video donde vas a poder encontrar las respuestas de las que te voy a hacer sobre mí, sobre el Ojo de las Ciclobías. También, para Bikes and Toys, te voy a dejar más adelante el video acá o si no en la descripción para que veas las respuestas de estas preguntas. Y bueno, estas son las preguntas. Y te las voy a decir después. Inciso D. Tomar una fotografía con tu bicicleta. Puede ser selfie con tu bici o tipo biking pop. O sea, como lo que yo hago. Escribir para que te gusta... Escribir porque te gusta rodar con tu bicicleta bajo la lluvia, en ciudad o montaña. No importa lo que hagas. Se tomará en cuenta pues la más creativa. Las preguntas, ahí va ahora sí lo bueno. Son seis preguntas, como te decía. Y la pregunta uno. Nombre del corto que realizamos en el 2017 y fue presentado en la Cineteca de México. Que ahí estuvimos presentando nuestro corto en el aire libre en la Cineteca de México. Inciso dos. ¿Cuál es la sección del canal más famosa y que día sale? La tercera. Menciona ahora las frases del Ojo de las Ciclobías. Cuarta. Tres nombres de quienes participan en mi canal o salen en ellos continuamente a lo largo de la historia del canal. Cinco. ¿Cuál es la nueva bicicleta que llegó a la tienda de Bikes and Toys y cuál es su peso? Seis. ¿Cuáles son las direcciones de la tienda de Bikes and Toys y en la Ciudad de México? Términos y condiciones. Esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta chicos. Inciso A. Si eres de la Ciudad de México, se hará entrega de los guantes en una de las tiendas de Bikes and Toys. Si eres de la República Mexicana, se te envía sin ningún costo a tu domicilio. Inciso B. Deberás mandar un correo con todas las bases correctas, nombre completo y nombre de usuario de Facebook, Twitter, YouTube, etc. a las siguientes direcciones. Bueno, la siguiente dirección más bien. Alan, arroba, el ojo de las ciclovías punto com. De todas maneras, aquí te lo dejo para que lo veas. Inciso C. Solo podrás mandar un correo por persona. Inciso D. La fotografía debe ser calidad JPG con peso máximo de 2MD. Inciso B. El concurso será el 17 de agosto al 25 de agosto del 2018. Voy a ampliarlo, vamos a dejarlo a 26 para que yo dé a conocer el lunes los ganadores. Y el F. El ganador será notificado vía correo y será mencionado en las redes sociales del ojo de las ciclovías. Bueno, aquí están las bases y aquí la imagen. Pero bueno chicos, ahí está contado un poco de este concurso para estos guantes. Si tú, bueno, dices, bueno, pues no creo poder participar, no me sé nada, pero me gustaron mucho estos guantes. Te dejo el link para que compres estos guantes con los amigos de Bikes and Toys. Y la verdad es que para estas lluvias que tenemos en Ciudad de México están perfectos. Pero bueno chicos, me despido. Espero que estén muy bien. Un video extra este viernes para los seguidores del canal. Y pues hasta el próximo video chicos. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, el ojo de las ciclovías y más. O Twitter, el ojo de ciclovías. E Instagram, el ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video chicos. Adiós. 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 Adiós.